aquí está su amigo Josechu con este 2018 Dodge Charger de 8 cilindros, ya tiene con sus rines todas las balzadas con varizadas, miren las luces del carrito, este ya tiene todo, está listo para manejar, no necesita nada, lo único que le hace falta este carro es un chofer, venga déjenle enseño los espejos de carbon fiber, carbon fiber, ya le pusieron la cosa de atrás arriba, miren, fíjense su spoiler, su carbon fiber, vengan a ver las pipas que tiene este carro acá atrás ya tiene su deza, ya tiene las luces pulverizadas, ya están negras, tiene con su deza, aquí ya tiene su rines, las ventanas ya están pulverizadas, están todo, y aparte de esos carros además tiene 67 mil millas, ya tiene su rines y es, y es Charger de 8 de, de verdad, miren, el hood viene así, las luces que tiene hay casi un motorcito de este, 8 cilindros para quien quiera bava car punto com